Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Romina Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, quiero intervenir y he pedido este privilegio por un tema que entiendo está tomando ya ribetes insostenibles y esta Cámara tiene que tomar de inmediato posición frente a esto. Como todos sabemos, y ayer se destacó muchas veces, uno de los debates de este año ha sido la aprobación de la media sanción del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo que esta Cámara le ha dado y que el Senado frenó por los acuerdos con las iglesias. Pero en ese debate había quedado muy claro que un tema en el que teníamos que avanzar era en la educación sexual para convertirla a la ley actual en una ley de aplicación obligatoria y dándole claramente un carácter laico y científico. Tanto es así que hay un dictamen de mayoría del plenario de las comisiones de educación y de familia que justamente firmada por integrantes de, creo que la totalidad de los bloques, ha planteado una modificación que haría que la ley de educación sexual integral hoy vigente no sea una decisión arbitraria de aplicación de acuerdo al componente ideológico de cada institución o de los que gobiernan transitoriamente las provincias. Sin embargo, a raíz de esa aprobación y de ese dictamen se ha iniciado una furiosa campaña contra varios de los diputadas y diputados que hemos firmado, hemos impulsado y hemos sostenido ese dictamen y en mi caso particular ya cuento con una serie de videos especialmente destinados en mi contra y que quiero hacer llegar a la comisión de asuntos constitucionales porque la elaboración de esos videos que son un llamado directo al ataque físico porque estamos hablando de grupos de choques, han sido en función de filmaciones que han obtenido los sectores que se oponen con un ingreso irrestricto a la reunión de comisión que incluso integró frenar el desarrollo de ese plenario de comisiones y luego estos mismos sectores han obtenido autorización, se nota que de las autoridades de la Cámara, para ingresar en forma completamente libre a por ejemplo una audiencia pública que hicimos también con integrantes de varios bloques para defender que se trate en forma inmediata este proyecto. Quiero decir que esa vía libre, ese ingreso libre a las comisiones se contrasta con los numerosos trámites que tenemos que hacer cada vez que queremos traer a algún sector de trabajadores en conflicto a este recinto, pero ese no sería el problema principal. El problema principal es que esos mismos grupos de choque que se han metido acá en el Congreso para tratar de evitar que discutamos una cuestión vital y lo vimos ayer cuando abordamos el tema de Lucía y los femicidios y lo vemos cada vez que en una escuela se trata de avanzar en los contenidos de la educación sexual y las y los docentes son atacados, son perseguidos, son amenazados por llevar adelante una tarea absolutamente elemental. Esos mismos grupos de choque por ejemplo son, y los tenemos filmados, los mismos que ingresaron acá en una audiencia son el mismo grupo que se metió en una escuela de la plata, teóricamente diciendo que eran padres cuando en realidad son parte de organizaciones financiadas por distintos grupos de las iglesias evangélicas y también de la iglesia católica para bloquear un tema elemental que es el acceso a la educación sexual integral de carácter obligatorio, laico y científico. Esto es clave, esta Cámara a pesar de un dictamen favorable ha evitado el tratamiento y hoy estamos en la última sesión y no se está abordando este problema. También el accionar de estos grupos de choque de las iglesias con los cuales todos los bloques políticos han tenido acuerdos para bloquear el derecho al aborto legal seguro y gratuito en el Senado a cambio de la política de contención social, han bloqueado el tratamiento del cupo laboral trans y esto es muy serio porque mientras tanto todos estos grupos instigan los crímenes de odio y el accionar de estos grupos contrarios a la educación sexual integral no se está limitando solamente a bloquear este tratamiento sino también está avanzando en poner en discusión la ley de identidad de género, por lo tanto en alimentar los crímenes de odio, los travesticidios y el ataque a las mujeres y a todas las disidencias sexuales. Ayer la movilización reclamando justicia por Lucía y reclamando la destitución inmediata de los jueces de Mar del Plata que aprobaron ese fallo aberrante fue multitudinaria aquí en Buenos Aires pero también fue multitudinaria en todo el país, no se aguanta más el sostenimiento de esta política de ataque a las mujeres, a las mujeres trabajadoras, a la juventud por parte de los sectores clericales, retrógrados y medievales pero que cuentan con el apoyo de todos los bloques políticos, no se me escapa que la demora en el tratamiento de estas leyes fundamentales forma parte de los acuerdos del oficialismo pero también de los acuerdos de la oposición empezando por el kirchnerismo con los bloques y con la iglesia para convertir los acuerdos con el Vaticano y con las iglesias evangélicas en el gran instrumento de contención social para una masa de trabajadores y de población que cada vez más sufre las consecuencias del ajuste. Por eso considero que este tema es crucial y no podemos seguir permitiendo los agravios a las personas, a las diputadas, diputados pero a los millones que nos movilizamos en reclamo de estas necesarias modificaciones a las leyes vigentes porque forma parte de un reclamo masivo. Este Congreso se tiene que poner en esa sintonía y si no recibirá cada vez más el repudio de la población que reclama por estos derechos. Muchas gracias. Gracias señora diputada.